La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Esta verdad dogmática, no hay iglesia sin Eucaristía Nos debe llevar hermanos y hermanas a conquistar a nuestros hermanos evangélicos que no creen en la presencia real de la Eucaristía por eso su comunidad es una comunidad que se reúne pero no es la iglesia de Cristo no es la iglesia de Cristo porque no hay Eucaristía hay que trabajar para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica vengan a la iglesia católica donde se celebra la Eucaristía la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia a su vez hace a la Eucaristía es una conciencia Eucaristía profunda que se va a manifestar hermanos y hermanas en la adoración perpetua la conciencia de la presencia real que el maestro nunca debe estar solo donde está Dios se le adora donde está Dios se le adora siempre hay ángeles, arcángeles adorando a Dios en el cielo los santos y santas nunca dejan de adorar a Dios porque dejar de adorarlo donde él está sustancialmente presente la conciencia Eucarística la conciencia de la presencia que crezca, que crezca esta conciencia hermanos y hermanas un privilegio de los religiosos de la religiosa de los sacerdotes tener a Jesús en nuestros hogares tener un sagrario pero cuantas veces hermanos y hermanas Jesús se queda solo Jesús se queda solo no recibe la visita de sus sacerdotes de sus religiosos y religiosas solo se le visita cuando se celebra la Eucaristía o la liturgia de las horas hermanos y hermanas vidamos esta conciencia Eucarística esta conciencia de la presencia siempre digo que cuando esto llegue la conciencia de la presencia será un motivo una motivación vocacional que los jóvenes ellos y ellas quieran hacerse religiosos y religiosas sacerdotes sacerdotes para vivir permanentemente con Jesús en nuestros hogares Jesús vive está en el sagrario pidamos hermanos y hermanas esta conciencia de la presencia Jesús está en cada sagrario está allí esperándonos está allí para bendecirnos recuerdo una ocasión fui al seminario Santo Tomás de Aquino donde me formé como sacerdote y después de hacer la diligencia me iba y cuando ya estaba a punto de salir del seminario me vino al corazón a la conciencia fue José no has visitado al Señor no has visitado la capilla donde está el sagrario donde está Jesús como ir a un lugar donde está Jesús y salir de ese lugar sin hacer presencia conciencia de la presencia conciencia de la presencia como no visitar al Salvador como no visitar al Redentor como no visitar al Amado como no visitar al Hijo de Dios conciencia de la presencia que crezca hermanos y hermanas en este siglo XXI en la evolución espiritual de la Iglesia Católica la conciencia de la presencia la conciencia de la presencia de Jesús en la hostia consagrada en el sagrario y la conciencia de que la conciencia de la presencia se enfoca también en otra dimensión desde la espiritualidad de la filación divina la conciencia de que soy Hijo de Dios en Él vivimos nos movemos y existimos Dios está en mí mi esencia es divina de monoprisas hermanos y hermanas y promovamos la adoración perpetua el rezo del Santo Cenáculo la adoración a Jesús Eucaristía capítulo 8 hermanos y hermanas de la Carta a los Romanos capítulo intenso denso verso 2 porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte la ley del Espíritu la ley del Espíritu un término preñado de sentido la ley del Espíritu la ley del Evangelio que me libera de la muerte del pecado te liberó de la ley del pecado y de la muerte la ley del Espíritu la ley del Evangelio el Evangelio mi adhesión al Evangelio hace que mi fe crezca y la fe me dice que yo he sido liberado del diablo del mundo y de la carne por el poder de la Pascua de Cristo y aquí la ley del Espíritu hermanos y hermanas el Evangelio Espíritu y vida el Evangelio de Jesús Espíritu y vida pero sabemos hermanos y hermanas que Dios Padre nos ha liberado del pecado y de la muerte a través de la Pascua de su Hijo de la pasión muerte y resurrección de Jesús y aquí la ley del Espíritu el Evangelio de Jesús y la Pascua de Jesús que nos liberan de la muerte del pecado de todo aquello que nos esclaviza de todo aquello que nos aliena de todo aquello que nos impide vivir la libertad y la santidad de los hijos de Dios adhirámonos hermanos y hermanas a la ley del Espíritu a la ley del Evangelio a la ley del amor y dejémonos limpiar dejémonos liberar por la Pascua Redentora de Cristo o sea la ley del Espíritu implica el Evangelio de Jesús y la Pascua de Jesús porque Pablo dice que esa ley nos liberó del pecado y de la muerte nosotros sabemos hermanos y hermanas que la Pascua la pasión la muerte y la resurrección de Jesús es la ley es el acontecimiento salvífico que nos libera de la muerte y del pecado la Pascua de Cristo pero el Evangelio la adhesión al Evangelio nos hace hijos de Dios según Juan y aquel hombre aquella mujer que ha sido liberado del pecado que han sido liberado del pecado y de la muerte se adhieren a la palabra de Jesús que es Espíritu y vida bien hermanos hermanas dejémonos adoctrinar por este gran hombre gran apóstol Pablo gran teólogo y dejemos que la ley del Espíritu nos libere de la ley de la muerte y del pecado que el pecado no tenga imperio en nosotros que la muerte no tenga imperio en nosotros porque hemos sido liberados por la Pascua de Cristo y por la palabra de Jesús bien hermanos hermanas adoremos a Cristo sustancialmente presente en la hostia consagrada que crezca en nosotros la conciencia de la presencia Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén silencio intimidad presencia adoración desciende desciende Espíritu Santo y danos la conciencia de la presencia desciende 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 Espíritu Santo danos la conciencia de la presencia 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 Dios te salve María llena eres de gracia del Señor del Señor y contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente cada miembro de su familia el vino que tú sabes le has abierto tú que vives y reinas por los signos de los signos amén Jesús en ti confío 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 en ti confío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.